Que mira con toda seguridad arrengando a sus compañeros Julio Castro que levanta los suyos Carlos Cornejo que pone el cronómetro en cero, señoras y señores Por Don Luis Aurelio, por la gente que ama y cree y sueña con el depo Arranca el partido Métete, mira, gritos en el área El pase por la banda derecha para que venga el centro del lota El centro del lota El cabezazo va a pasar ahí, va a llegar por ahí el Núñez La surda de Brian Núñez, Villavicencio El centro de Villavicencio, cuidado que aparece muy solo por la banda izquierda Va a venir el remate Iván Zúñiga por la banda izquierda, muy libre, muy solo Cruz que mira con cara desafiante a la jugada de Deportes de Llanes Castro y Araya, viene el remate de Castro, se la hace Araya Y Araya, ¡oh! El cabezazo, Núñez, Castro Pero como lo acompaña la segunda jugada Pudo haber llegado algún jugador de Deportes de Llanes a la segunda pelota Lo dijo Carlos Cornejo, lo anticipó Carlos Cornejo A la hora de Llanes que viene, está de grasa, sacó buen remate La parte se fue al palo, se da Brian Núñez que es pequeño, sacó un cabezazo El toque largo para que se venga Monsalve con la banda izquierda Se filta a mil, la grita, va a Monsalve ¡Monsalve! No sé si la tocó el arquero, incluso no Pero pudo haber sido el primero de partida Repetía Monsalve con la banda izquierda Villavicencio, el toque de Vicencio buscar a Martín Vargas Cuidado por el centro de la cancha, ¿quién aparece? ¡Vargas! ¡Perdonó Martín Vargas! ¡Perdonó Martín Vargas! Y parece que vio a Yoko Muchiquín en el área Porque le tuvo un susto a poder rematar La gana Luka Mondaka Se la juega Milagrito Monsalve ¡Un salve! ¡Paro! ¡Latine Brian Núñez! ¡Bol! Remate de Monsalve en el travesaño Y en la línea la salvó la defensa de Provincial Osorno Salvada Provincial de la defensa visitante, Carlos Carnejo Oye, pero qué salvavidas Se produjo para el cuadro del sur En dos intervenciones de dos jugadores de Puerto Linares Ahí, en la raya Tolosa El toque largo de Tolosa Buscar a Brian Núñez Julio Castro El paso para Julio Castro A veces que llega Castro Castro por la línea ¡Ay! ¡Eso es penal! ¡Pero que cobró el partido! ¡Cobró penal! ¡Sí, señor! ¡Hay penal para el cuadro de Puerto Linares! En los ya 34 minutos de primer tiempo Creo que Arona Radiga le va a pegar Le metieron un buen pase a Julio Castro Cruz contra Castro Castro contra Cruz La gente calienta ¡Vamos Castro! ¡Viene el remate de Castro! ¡Gol! 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 ¡Gol Castro para Deportes Linares! Aquí está su depo de Luis Aurelio Ese depo que tantas alegrías se entregó Tal cual Textual Pero espérame que viene Brian Núñez Por la banda izquierda ¡Brian Núñez! ¡Palo! ¡Buena patria de Brian Núñez! ¡Que rompe filas! Está Villavicencio Para ponerle vida a esa pelota muerta Viene el centro de Sebastián Villavicencio En el centro ¡Largo gol! ¡Gol! 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 Del cuadro de Provincial Osorno Lecaros en el empate para el cuadro Sornino Lecaros en el empate de cabeza Puso de cabeza la defensa de Linares Lecaros que hace algunos minutos atrás Tuvo también un cabezazo con toda libertad Que la desvió Pero ahora no perdonó Lecaros Bastián Lecaros En el empate para el cuadro Provincial Son los 10 minutos de partido Uno para Sornino Uno para Ligares Martínez Nazareno Fernández Para el cuadro Partigares Se la juega Nazareno Bueno el corte de Nazareno Así que llegan a la radio El toque largo de la radio Para buscar a Jolio Castro ¡Vamos Castro! ¡Celera Castro de mano de la del arco! ¡Castro! ¡Castro! ¡Gol! 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 ¡Con fuerza! ¡Con garra! ¡Con huevos carajos! ¡Si esto se puede! ¡Si somos deportes Linares! ¡Hay que lucharla hasta el final! ¡Hay que pelearla hasta el final! ¡Hay que lucharlo como lo hizo Nazareno Fernández! ¡Hay que meterse en base como lo hizo Rola Bahía! ¡Y hay que desfilir como lo hizo Julio Castro! ¡Deporte Linares 2! ¡Provincial Osorno 1! ¡Qué golazo de Julio Castro por la que está Carlos Correjo! ¡Pura alegría acá en la caseta de Pasión África Roja! ¡El toque largo de la mano! ¡No se abuja a la celebración! ¡La maneja Julio Castro! ¡Bueno el taco de Julio Castro! ¡Es que taco de fantasía! ¡Dios santo! ¡No lo traigan más a Rodolfo Sáez de Santa Cancha! ¡Porque cuando no está! ¡Julio Castro juega de maravillas! ¡Bueno el toque para que se venga Brian Porflit por la izquierda! ¡Vamos Brian! ¡Se viene Porflit! ¡Porflit para el depo! ¡El centro! ¡Luca Mondaka! ¡El remate de Lucas por la banda derecha! ¡Viene el centro para el cuadro de Deportes! ¡Viene San Fernando Fernández! ¡El centro del Nasa! ¡El centro! ¡El cabezazo de Porflit! ¡Buen cabezazo! ¡Se elevó por los cielos! ¡Segura Yampavés! ¡Varios valores a destacar! ¡Se viene Yampavés por la banda izquierda! ¡Vaya trepa Yampavés! ¡Va a venir el centro de Yampavés! ¡La pelota bien pasada! ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Golazo, 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 Julio Castro, Julio Castro, Julio Castro, gol. Julio Castro, el triplete, la pelota para la casa, se instala como uno de los joladores de tercera edición, Julio Castro, el gol para el cuadro de Deporte Linares, en las postremerías, que centro, más que un centro fue un pase, el gol de Deporte Linares, 3 a 1. Del Luis Obrero Pagada, que lindo homenaje desde arriba, usted empujó.